Soy de Navarrete.com Juran ustedes ante Dios cumplir con los reglamentos que le manda este partido para que Severino Reyes junto a su equipo logre el 16 de agosto del 2016 tomar la sindicatura y trabajar por este pueblo de Navarrete Si así lo hacen, Dios y la patria lo premiarán De lo contrario, lo juzgarán Buenas noches para todos Esa es una mensaje Ayer, precandidato a la alcaldía por el partido de la liberación dominicana el señor Severino Reyes dio a conocer su equipo que le está acompañando en esta etapa de campaña También aperturó la oficina, el local del comité municipal de campaña Esta noche me honra con su presencia el señor Severino Reyes Nosotros les damos la bienvenida, la buena noche a este programa Creo que es la primera vez que viene por aquí, ¿verdad Severino? Buenas noches Si, buenas noches, primera vez que participo en un programa de televisión después que arrancamos con el proyecto político y entendíamos que mejor era hacer los contactos con la gente, con los compañeros y las compañeras del partido ¿Por qué? Porque no era bueno salir a las calles sin saber cuál era la aceptación que íbamos a tener en la población del partido de la liberación dominicana pero nos sentimos bien y estamos aquí por primera vez ¿Por qué salir ahora y no antes como lo han hecho otros precandidatos? Porque primero quise hacer el contacto con la gente Quería no precipitarme Quería ver cuál era la aceptación de la gente, de mi candidatura, de mi propuesta Y llegó la hora que ya estamos satisfechos de que sí Podemos ser candidatos Podemos ser el síndico de aquí de Navarrete porque tenemos una buena aceptación ¿Cómo lo ha recibido la dirigencia y la base del partido de la liberación dominicana? Estoy satisfecho En la forma que me han apoyado los compañeros y las compañeras Y también los que no son compañeros del partido de la liberación dominicana Porque ellos entienden, ellos estaban esperando este momento Estaban esperando un candidato sin arrogancia Un candidato humilde, un candidato sincero Un candidato que le hable la verdad a este pueblo Y que haya tenido la vida social en cada una de las comunidades de este pueblo de Navarrete Que sea, que conozca los problemas Y además tengo esa ventaja de que conozco todos los problemas Que afectan a las diferentes comunidades de nuestro pueblo Por ejemplo, comunidades como Estancia de Yaque, Villa Tabacalera, Mejía La Loma, Cañada Bonita, Guanano, Villanueva Toda la comunidad, yo sé dónde están cada uno de los problemas Y ese es el conocimiento que debe tener una persona que aspira a ser alcalde de una comunidad ¿Es cierto que San Marino Reyes está dando dinero para concitar el apoyo de los peledeístas? ¿Usted está comprando dirigentes? Bueno, eso lo dicen la gente que anda desesperado Los que están comprando dirigentes y comprando personas Son aquellos que para hacer una reunión En reunión mucha gente tienen que hacer una comida Yo ayer tenía una grandiosa actividad que estaba muy satisfecho Sin comida y sin brindarle nada a la gente ¿Tú me entiendes? La gente fue de una manera voluntaria a esa actividad Y llenó las expectativas Llenó las expectativas O sea, yo entiendo que quedamos por encima de las expectativas Estaba... no nos favorecía el clima de ayer Estaba medio lluvioso Había amenaza de lluvia Pero comprobé que la lluvia no daña a la fiesta de nosotros Sí, había mucha gente allí Pero la gente que se invitó a ello Toda la gente que le está apoyando a usted ¿O simplemente eran dirigentes del partido? No te entiendo, señor No entiendo, repíteme La gente que estaba allí, ayer en el local ¿Eran exclusivamente dirigentes del partido? ¿O había gente de otra fuerza política, de otros grupos allí? No, principalmente la gran mayoría son dirigentes Compañeros y compañeras del Partido de la Liberación Dominicana Fueron algunas personas que también me estaban acompañando Pero tú ves las caras de las personas que están ahí Son todos dirigentes, son miembros del partido de la liberación dominicana Hay algunos que han militado en otras organizaciones Pero están inscritos en el PLB que votan En la contienda interna del PLB En la actualidad el Partido de la Liberación Dominicana Tiene el poder ejecutivo O sea, es el gobierno También tiene el gobierno municipal ¿Cómo andan las relaciones suyas Con el gobierno del municipio? ¿Y cómo está usted con el gobierno central? Bueno, estamos bien Somos una persona, más o menos, siempre nos hemos llevado bien Con la dirigencia Con el gobierno municipal y nosotros, mis personas Siempre nos hemos llevado bien Hemos estado a la orden De parte mía también La alcaldesa se me ha puesto a la orden Porque ella tiene el interés De que las cosas continúen haciéndose bien Lo que ella está haciendo bien, yo pienso continuarlo Las cosas que quizás no se han podido lograr Vamos a tratar de lograr a nosotros Pero hemos llegado a una armonía Una armonía Porque yo entiendo que Para hacer una buena gestión Lo que uno tiene que tener es ser una persona de consenso Eso, gozamos de ese consenso Y entiendo Ella ha hecho un buen papel Lo que pasa es que quizás ha faltado eso Un poquito de consenso Pero nosotros vamos a hacer algo mejor Porque tenemos Tenemos la gran mayoría de los dirigentes A favor de nuestra candidatura Y también Espero que ella se va a integrar Porque ella es una compañera valiosa Una compañera valiosa Que merece El respeto de cada uno de nosotros Y también Es una dirigente De la más importante de este municipio Y yo cuento con el apoyo De todos los compañeros Y la compañera de Partido Bueno, cuando se avecinan los procesos electorales Siempre al PLD O a los dirigentes del PLD Se le enrostra El hecho de que Muchos se van del municipio Se van a vivir a otras partes Hacen sus inversiones en otras partes Hacen sus vidas en otras partes ¿Por qué? Si usted tiene la posibilidad De irse a vivir a otro pueblo ¿Por qué usted se ha mantenido aquí? Yo creo que eso me hace más difícil Si me voy a otro pueblo Porque voy a tener que venir todos los días A verme con mi gente Y eso es lo que yo he hecho en toda mi vida Yo, el ayuntamiento Lo que pueda ganar por ahí como sueldo No significa nada para mí Porque yo creo que No sé ni cuánto gana un síndico Y lo que gana el síndico Yo lo gasto más Más de ahí lo gasto semanal Con ayuda de la gente O sea, no puedo ganar nada por ahí Solamente Me interesa ser síndico Porque Creo Que Navarrete necesita más atención Nosotros podemos darle más Que alguna gente Más que a los demás Porque tenemos la facilidad Tenemos el conocimiento Sabemos qué es lo que vamos a hacer ahí Creo que otro candidato Para hacer algunas cosas De las que yo puedo hacer Tendría que acudir A mí mismo Y para que otro lo haga Imagínate Yo tengo las herramientas Y creo que es más fácil Y más económico Para el pueblo de Navarrete Bueno señores Nosotros estamos conversando aquí Con el señor Seferino Reyes Sobre temas de interés El partido de la liberación dominicana Al igual que Los demás partidos políticos Están abocados A escoger el candidato Para las próximas elecciones Del 2016 Seferino es la primera vez Que viene a este programa Yo de antemano le agradezco Que me haya concedido ese honor Vamos a compromisos comerciales Retornamos en breve Así que manténganse Hay un candidato en Navarrete Que todo el mundo quiere Y será nuestro síndico El Seferino Reyes Están abocados Están reclamando Para el día del municipio de Navarrete Ayer escuchaban ustedes Al bacano de la bachata Luisiano Martínez Que el pasado fin de semana En un centro de diversión De este municipio Lanzó esa Canción Y parece que le gustó mucho A la gente allí Seferino Vino acompañado De un equipo De dirigentes Del partido de la liberación dominicana Ellos estaban muy tranquilito ahí Pero Decidieron venir A ponerse un poquito más cerca Y Ahorita yo le preguntaba A Seferino Que como estaba él Con El gobierno Y si no lo veía Como una desventaja Que otros precandidatos Utilizaran recursos del Estado Para promoverse ¿Qué opinión le merece eso? Bueno Sinceramente Usted sabe que Otros Los otros candidatos Son funcionarios De este gobierno Yo no soy funcionario Yo siempre he hecho Una labor De manera personal He hecho lo que he podido Por la gente Siempre he hecho algo Ahora Estamos gestionando También Porque también somos amigos De dirigentes De grandes dirigentes Del partido de la liberación dominicana A ver lo que podemos hacer Pero de manera personal Siempre nosotros Hagamos algo No contamos mucho Porque no vamos Comprometernos Porque no tenemos El acceso Que tienen otros Pero sí Gracias A nuestra candidatura Nosotros hemos hecho Que los otros precandidatos Que algunos de los precandidatos Hagan hecho Algunos movimientos Que no lo hayan hecho nunca Y eso Le está dando beneficios Yo creo que yo estoy reportando Cada vez Que otro candidato Traer algo A la comunidad Gestionar algo Lo está haciendo Porque yo Soy también precandidato Porque son gente Que nunca se había andado a conocer Haciendo gestiones Para los compañeros Y las compañeras Y yo creo que ya Estamos dando los frutos Con el hecho Con el simple hecho De nosotros ser precandidatos Vamos a gestionar Lo que podemos Vamos a hacer algunas cosas Pero todo el mundo sabe Que yo no soy el funcionario Yo soy un simple ciudadano Una gente que siempre he colaborado Con la persona Con la persona De este pueblo Bueno Estamos señores En una temporada Prácticamente de festejo Fin de año Viene diciembre La gente siempre espera algo Los dirigentes Del partido Esperan algo Pero también Ya he escuchado Quejas De dirigentes Medios Del partido De la liberación Dominicana Que hay precandidatos Si piensan utilizar Lo que el gobierno Siempre da Para hacer campaña ¿Tiene ese reino Reyes Conocimiento De esas intenciones Y de esas quejas Que hay al interno Del PLD? He escuchado He escuchado Que han dicho Algunos precandidatos Que lo que llegue Ellos son los que lo van a manejar Bueno Ellos son los que tienen Acceso a las cosas Nosotros vamos a tratar De ver que hagamos Y de gestionar algo Para Para los compañeros Y la compañera Pero Ustedes saben Que hay personas Que Lo que les llega No sale De esos alrededores Nosotros vamos a hacer Vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a ver Lo que podemos hacer De manera personal Nosotros siempre Hemos hecho algo Y los compañeros Y las compañeras Que están apoyándonos Van a entender Eso Seferino La escogencia Del candidato Se ha hablado De que posiblemente Sea por encuesta O que sea Por el voto Del universo De los penereístas Que están en el padrón ¿De qué manera Usted diría más fácil? Bueno Todavía no tenemos El conocimiento Realmente De cómo van a ser Pero estamos preparados Para lo que sea Si es por encuesta Vamos a por encuesta Y si es por convención También Estamos preparados Porque creemos Que tenemos La mayoría De los compañeros Y las compañeras De la empresa Estamos seguros ¿Qué puede esperar El municipio Los municipios De Navarrete En un gobierno Encabezado por usted? Bueno Ahí está Está la ley Nosotros vamos A gobernar Nuestro municipio A pegado a la ley Y también Realmente El presupuesto Participativo Lo vamos a incrementar En cada uno De los municipios De las comunidades En nuestro pueblo En cada uno De los barrios En cada una De las regiones Y vamos a ir Directamente En cada una De las comunidades Para decirle Que ellos quieren Que se le haga Porque no vamos A trabajar Por decisiones propias Pero también Le aseguro A este municipio De que nosotros Vamos Aparte De lo que se llama El presupuesto Vamos a conseguir Muchas cosas Para ese municipio Ya tenemos Algunas ofertas Por ejemplo Soy amigo Del alcalde De New Jersey Tengo una cita Posiblemente En final de año Y vamos a hablar Respecto a mi candidatura Que me prometió Que va a colaborar Con estos municipios A través de mí En caso de que yo llegue A ser el candidato Muchas cosas Tenemos muchas relaciones Internacionales Que solamente No vamos a contar Con el presupuesto Que le llegue Al municipio O sea que Hay buenas propuestas Buenas promesas Internacionales Por ejemplo En México También tenemos Buenas relaciones Que creo Vamos a traer ayuda Para este municipio Todo eso Lo vamos a aprovechar Porque el interés mío No es buscar nada personal En ese ayuntamiento Sino Traer cosas Y hacer Como dice El presidente Danilo Medina A continuar Lo que está bien Y hacer lo que nunca se ha hecho ¿No entiendes? Bueno Bueno parece que El tema Medioambiental Será un tema Que se le va a enrostrar Mucho a usted Ya uno Observando A dirigentes De otras fuerzas políticas Y dirigentes También que la persan Al interno del PLD Hablan sobre ese tema Y se refieren Indirectamente Vicepresidente De una de las compañías Extractoras de materiales En la falda De la cordillera ¿Qué se va a hacer Con el tema Medioambiental En Navarrete? Mira Yo decía anoche Yo decía anoche Cuando seamos Alcalde de Navarrete Yo mismo Voy a encabezar Una comisión Para Visitar La Diferente compañía De gran cera Y Como cabeza De esa comisión Como alcalde De municipio Voy a Tratar De que se adecúen Todos los Los terrenos Que se intervengan Para hacer Atracciones de materiales Para ponerlo De una manera Productiva Nuevamente Donde Es fácil Solamente hay que tener Dedicación Y por eso es la cosa Vamos a trabajar Con la ley La ley Dice que se pueden Atraer los materiales Porque está prohibido Sacarlos de los ríos Y hay que sacarlos De la cantera Seca Entonces ¿Qué pasa? Si no lo hiciéramos así Si no lo hicieran La cantera así Hubiera que importar Materiales ¿Tú te imaginas Lo que botara Un metro de materiales Importándolo De una isla De esas que nos quedan Quizás de Puerto Rico De Jamaica De Cuba Que son de las islas Más cercas Que nos quedan Lo que contaría Un metro de materiales Lo que la ley Otorga No lo prohíbe Es permitido Entonces Nosotros Lo que hay que hacer Es apegarse a la ley Yo sé que Esa es una pregunta Que me iba a llegar Que me iba a llegar Anoche Cuando tuve El interactivo Con la prensa También La esperaba De ti Porque Yo soy Una persona Que pertenezco A una de esas compañías Pero El pueblo Navarrete Puede estar seguro Quizás Siendo yo Alcalde de Navarrete Habría más seguridad Para que Mi medio ambiente Se respete Porque pienso Ser una buena gestión Para Navarrete Todo pegado a la ley Bueno ya la parte final Seferino Porque se nos ha agotado El tiempo ¿Cuál es su llamado A los militantes Del PLD Que todavía No han Hecho fila Con su proyecto? Bueno A los compañeros A la compañera Que todavía No nos están acompañando Tenemos las puertas abiertas Este es un proyecto Increíble Un proyecto sincero Hay una frase Que dice Que Para ser grande Primero hay que ser pequeño Y la humildad Es la base De toda grandeza Es un proyecto Que nació con humildad Estamos en ese sentido En esa base Le estamos demostrando A la gente De que vamos Tenemos buena propuesta Buena propuesta De seguridad Buena propuesta De participación Buena propuesta De distribución De presupuesto Que va a llegar A cada una De las comunidades A los compañeros Y la compañera Del partido Que tenga la intención De que las cosas Se hagan bien Estamos abiertos Lo estamos esperando El proyecto va creciendo Cada día más Y lo estamos esperando Y queremos Que todos tengan Participación Estamos abiertos Hasta lo que nos adversa Porque Estamos aquí Motivados Por lo que Nos están adversando Pero También a ellos Los estoy esperando Así es que Entre todos Vamos a hacer Una barreta mejor Bueno yo le agradezco Están por aquí El reidor Aspirante a reidor Raúl Martínez Y Freddy Que está por aquí El chofer De Seferino Gracias a usted Por darnos esta Primicia Este programa Estamos abiertos A usted Y a todos Los partidos políticos Y a todos Los precandidatos Y a ustedes La gracias Mil gracias Por siempre Vernos a esta hora Que pasen De la noche Mañana Si Dios nos permite Estaré nuevamente Con todos ustedes Chau Los partidos políticos Los partidos políticos Para que sigamos avanzando Junto al partido Y nuestro pueblo Apoya la mejor propuesta Seferino Reyes Alcalde Con el ganamos Todo Con el ganamos Todo Por más educación Un pueblo mejor Seferino Reyes Tu mejor opción Con el ganamos Todo Con el ganamos Todo Para que Navarrete avance Con el no ponemos adelante No te pongas a inventar Únete a nuestro proyecto Seferino es el que va Con el ganamos Todo Los partidos políticos Gritan a una sola voz Me voy con Seferino Mi partido lo eligió La base está demandando Sangrando en el partido Por eso el PLDista Va a votar por Seferino La humildad Es nuestro valor Y el servicio Nuestra vocación Con el ganamos Todo Con el ganamos Todo Con el ganamos Todo 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 Seferino Reyes Alcalde 2016 2020 Con el ganamos Todos PLD Soy de Navarrete Punto Con Soy de Navarrete Punto Con Con el ganas Con el ganas Gracias por ver el video